¿Sabía que las hojas secas del otoño se les puede dar un uso adecuado y así ayudar a la vida silvestre durante todo el año? Wow Supermarket presenta National Wheat Life Federation tiene una iniciativa que se encarga de promover los beneficios de las hojas secas de otoño. Llegó la temporada y muchos se preguntan qué hacer con las hojas. Además, algunos conocen que dejarlas resulta beneficioso para la vida silvestre. Las hojas secas Adriana crean un micro hábitat que es muy importante para una diversidad de especies, solo para nombrarte algunas, los murciélagos, las orugas, las salamandras, los pájaros que necesitan las semillas y necesitan alimento. Y las hojas secas proveen este micro hábitat del que te hablaba. Cuando las hojas secas se descomponen se forma un mantillo, una capa natural, es como una especie de abono que sirve precisamente de nutriente para el suelo, no solamente en la época del otoño sino durante todo el año. Y esto beneficia al suelo, beneficia a la vida silvestre que está en estos ecosistemas. Y cuando nosotros recogemos las hojas secas y las eliminamos, lo que estamos haciendo es eliminar sin querer estos micro hábitats y estamos también alterando los ecosistemas. Russell informó que realizan la campaña Leave the Leave en español, Dejar las hojas, para el beneficio del ecosistema. Pero a pesar de conocer los beneficios, muchas personas deben respetar las normas de sus vecindarios, las ordenanzas municipales y deben recoger las hojas de otoño de sus jardines. Muchos reconocen, Adriana, y esto lo revela la encuesta, los beneficios de las hojas secas, pero no todos pueden dejar sus hojas secas en el lugar donde caen, ya sea porque hay regulaciones en la comunidad donde viven, por ejemplo en la asociación de propietarios, en el vecindario, o ordenanzas municipales. Entonces cuando hay este tipo de reglas, aunque las personas quieran dejar sus hojas secas en sus patios, en sus terrazas, en sus jardines, no lo pueden hacer. Y lo que la encuesta reveló es que el 52% de las personas, de una encuesta de 1.500 personas, recogen y eliminan las hojas secas, aun cuando reconocen los beneficios que estas tienen para el medio ambiente. Asimismo, ofreció datos arrojados por la encuesta realizada a 1.500 personas en los Estados Unidos, destacando que el 53% utiliza las hojas recolectadas para convertirlas en mantillo o abono, 11% arroja a la basura más de 10 bolsas de hojas al año, y el 23% elimina entre 6 y 10 bolsas al año. Resaltó que la buena noticia es que el 90% de esa población encuestada dejaría o reutilizaría las hojas en beneficio de la vida silvestre y al medio ambiente, por lo que recomienda lo siguiente. En vez de eliminar las hojas secas, ponerlas en bolsas y echarlas a la basura, lo que pueden hacer es reubicar las hojas secas en una parte de la terraza, o del patio, o del jardincito que tienen, y en vez de botarlas, las dejan en un lugar, las almacenan en un lugar temporalmente, para que los animales, por ejemplo las aves, que a veces son aves migratorias que están pasando por nuestros jardines, o simplemente pájaros en general, o cualquier tipo de animales que están en nuestros patios y en nuestros jardines puedan utilizar esas hojas secas como su pequeño micro hábitat. Aproveche las hojas secas para hacer su propio mantillo o abono. Puede reunirlas, triturarlas y esparcirlas en el jardín. Siempre habrá alternativa para quienes deseen reutilizar estas hojas. También en casa pueden inculcarles a sus hijos el ciclo de la vida de las hojas y cómo ayudan estas hojas a la vida silvestre. Resaltó que la acumulación de esta basura en cantidades de bolsas de hojas que arrojan al vertedero aumenta la contaminación y contribuye a la generación de gases, convirtiéndose en el llamado efecto invernadero. Recomendó visitar el sitio en español nwf.org slash jardinsilvestre, una gran herramienta para las familias. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket presentó Progreso Hispano News